En rueda de prensa cumplida en el comando de la policía del barrio El Parnaso, la Policía Nacional dio a conocer importantes resultados operativos cumplidos por esta institución en la ciudad durante este fin de semana. Queremos dar un balance positivo, toda vez que en estas fiestas se han realizado 12 capturas desde el viernes, entre las cuales se resalta la captura de un ciudadano de 34 años de edad en el corregimiento del centro, quien había hurtado a un taxista, el cual tenía en su poder un celular y 150 mil pesos, se deja a disposición de la fiscalía para que esta persona responda por este delito, al igual que la captura por receptación de un muchacho de 19 años, quien se halla en su poder una motocicleta, la cual la había hurtada días anteriores. El mayor Edgar Eraso de la misma manera se refirió frente a los casos de violencia intrafamiliar que se registraron en Barranca Bermeja durante este fin de semana. Invitar más que toda la comunidad, porque también se generaron dos capturas más, una por violencia intrafamiliar, al cual se le da medida de aseguramiento a un ciudadano que le pega a la mamá, por lo cual se deja a disposición. La policía nacional invita a la comunidad que ante cualquier situación se comunique a la línea de atención 123 o a través de los números de cuadrante por comuna.